bueno aquí tenemos este equipo con cuenta gmail olvidada como están viendo y se la vamos a quitar ok esta vez vamos a trabajar con la caja o voz original nsk muy bien que vamos a hacer vamos a ponerlo en modo fastboot así como vieron dejamos presionado power y volumen abajo y entrará a este modo ok ya tenemos la herramienta abierta y vamos a hacer estos pasos que les voy a ir explicando vamos a darle aquí aquí vamos a no vamos a dejar que inicie y lo vamos a volver a mandar a modo fastboot ok luego de ahí le vamos a dar aquí en factor mode factores mode modo factoría factores ok ahí muy bien le damos power para seleccionar o entrar aquí varía dependiendo el motor la que estemos trabajando ok aquí tenemos que estar atentos y vamos a presionar aceptar en cuanto el equipo entre al sistema o en cuanto esté iniciando que le vamos a apachurrar en algunos casos si nos detecta los drivers no es necesario hacer este paso que ahí lo voy a apretar rápidamente como vieron le di ok muy importante hay que instalar los drivers de nuestro equipo correctamente ok para que no lo detecte nuestra voz o nuestra caja como están viendo ahí no me lo detectó saqué el cable y lo volví a conectar y vamos a ver si me lo detecta como están viendo se reinicio en caso de que no se lo detecte o etcétera ustedes lo vuelven a mandar a a favor y vuelven a entrar otra vez a modo para factores modes y que le tienes que decir que sería esta opción estación que me acaba de salir a mí ok el factor en moda les va a salir esta opción y van a instalar estos drivers así como lo voy a hacer yo vamos a hacer un poquito rápido un poquito más estando el equipo en factor mode que procede ok lo vamos a volver a mandar a modo fastboot ya que hayamos instalado correctamente los driver ok vamos a ponerlo en modo fastboot el equipo otra vez dejamos presionado power y volumen abajo ok lo dejamos ahí y lo vamos a dar aquí ya está el amor de driver ya tenemos todo listo ok ahora sí no vamos a dejar que inicie en cuanto inicie vamos a volver a mandar a modo fastboot otra vez no hay que dejar que inicie sino tendremos que hacer los pasos desde cero y de ahí vamos a entrar a factor mode y ahora sí tenemos que estar atento ok este paso a la primera como vieron al inicio no me funcionó tuve que instalar driver y todo eso pero ahora sí me tiene que funcionar vamos a estar atentos en cuanto el equipo entre al inicio rápidamente presentamos aceptar y automáticamente el equipo se va a reiniciar y volver a aprender como vieron le di rápidamente ok vamos a mostrar que prenda esperamos que prenda y otra vez lo vamos a poner en modo fastboot este paso son dos veces llevamos una llevamos un paso vamos al segundo paso ok y lo vamos a poner en factor mode otra vez estamos con el segundo paso ok segundo paso otra vez vamos a estar atentos en cuanto inicie así como lo hicimos en el primer paso le vamos a apretar aceptar vamos a estar atentos muy abusados que no se nos vaya a pasar y vamos a estar atentos en cuanto inicie ahí al inicio apretamos aceptar dejamos el equipo solito se apague ya hicimos paso 1 y paso 2 ok en el paso 3 vamos a dejar que ya inicie nuestro equipo ok ahí ya no lo vamos a mover nada hay que dejarlo que inicie ahí hay que esperar y como están viendo me está reconociendo unos driver hay que esperar poquito estoy esperando un poquito más o menos ahorita estén atentos a donde les voy a a chorar yo la aceptar para que te lo hagan aquí estamos en wifi ok le vamos a apretar aceptar aquí no tiene que mandar el puerto a debe así como están viendo ya me apareció el puerto a debe teniendo nosotros el puerto debe ya podemos quitar esta cuenta fácil ahí está como están viendo ya vamos a los permisos así de fácil y sencillo vamos a esperar a que lo detecte ya lo está detectando ahí y como están viendo aquí ya hizo el procedimiento de borrado de la cuenta google olvidado ok así que este equipo ya no debe de tener cuenta aquí me dice la información que vamos a hacer lo vamos a apagar y lo vamos a aprender y ya tiene que iniciar 50 ok vamos a esperar nada más esos pasos bueno yo ya voy a ir configurando pero yo aquí me despido pero le sirva les guste y nos vemos en un próximo vídeo ok me quedo configurando lo pero aquí me despido no 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 Gracias por ver el video.